muy buenos días mi gente hoy les estaré enseñando cómo hacer unas empanadas suave y muy deliciosa bueno lo primero que les voy a mostrar es sal y un poquito de azúcar un poquito de aceite agua tibia y harina de trigo de todo uso recuerden tiene que ser harina de todo uso yo agarre esta cuchara me puse media de sal y media de azúcar y una gente nada más la hacen con sal yo le echo un poquito de azúcar para que me quede un poquito más suave agregamos la sal y la azúcar un poquito de aceite le agregamos el agua por parte porque no tenemos la medida exacta se le agrega un poquito de agua para remojar la harina entonces con la mano la vamos meneando meneando, meneando hasta mezclar toda nuestra harina con el agua se me hace un poquito incómodo porque estoy usando una mano un huevo y le agrego otro llorito de agua por parte para no pasarme de agua y recuerden dejar un poquito de harina seca por si se le pasa la mano con el agua puedan unir su harina su masa ya ustedes saben mi gente no olviden compartir darle me gusta suscribirse a nuestro canal que se lo vamos a estar agradeciendo mucho bueno mi gente así nos debe de quedar nuestra masa de pollo amasado vean la consistencia como se encuentra vean si quieren la pueden dejar reposar un poquito pero una masa que está bien suave bien ponjosa vean ya ustedes saben no olviden suscribirse compartir y darle me gusta ahora les voy a mostrar los rellenos como rellenar bueno mi gente aquí les muestro este relleno de pollo ese pollo está sazonado y helvido lo sazone con sazón completo y un ching de ajo y lo puse de ajo entonces esto es ají gustoso y tomate picadito lo preparé ayer lo dejé amanecer ahí en ese sazón entonces esto es jamón y queso y vean como quedó nuestra masa ya ustedes saben mi gente no olviden suscribirse compartir y darle me gusta vamos allá ahora vamos a poner nuestro acerte a calentar para luego darle forma a nuestras empanadas con nuestro relleno y todo bueno mi gente lo primero que hice fue ya tengo el acerte calentando ahí el fuego no es muy alto le paso un poquito de acerte para que mi masa no pegue de ahí entonces ustedes deciden el tamaño que le van a dar a sus empanadas como ven ya tengo un pedazo de masa la plato un poquito con un tubito medio engrasadito un poquito no mucho que no les vale agarran su masa y le hacen esto vean me hace un poco incómodo porque solamente tengo una mano usando una mano se perica bien ahí estamos listos vamos a proceder con el relleno de queso y jamur el relleno es bueno ponerlo en el medio luego ustedes proceden a doblar entonces con el mismo tubito la echan un poquito más para atrás mi gente aquí hice una de jamón queso pollo y tomate ya ustedes saben mi gente no olviden suscribirse compartir y darle me gusta luego agarramos con un cubierto vean mi gente la presionamos como es con el cubierto con el cubierto yo como le aplique con el tubito la lleve hasta ahí porque se me hace incómodo mostrarle muy bien porque solamente estoy utilizando una mano pero vean vean que fue el maní más chula ahora lo voy a llevar hacia el acerte miren mi gente tienen que tener una cantidad de acerte que la empanada quede arriba porque si la si la hacen con poco acerte lo que va a hacer la empanada es que va a quemar no va a hacer burbujas como esa vean vean como está subiendo la burbuja entonces el deber es tener ese acerte a esa profundidad y también el fuego el fuego después del acerte caliente hay que bajarlo un poco entonces vean mi gente no espera que se dobre de un lado luego la voltearemos pero miren que chula ya está haciendo su burbujita y todo miren mi gente como quedaron mis empanadas no olviden suscribirse compartir y darle me gusta ya ustedes saben se los vamos a agradecer mucho